El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, miren que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fieis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo lo diréis, en su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre, el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad o ir a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, voy a fijarme en los tres animales que hoy en el Evangelio Jesús menciona para sacar tres virtudes que tú y yo tenemos que vivir si queremos seguir a Jesús con radicalidad. Hemos escuchado hoy en el Evangelio como Jesús dice a sus discípulos, nos dice a nosotros que tenemos que ser como ovejas, como serpientes y como palomas. En primer lugar, Jesús nos dice que tenemos que ser como ovejas. Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Y entonces aquí sale una primera virtud, la obediencia. Una oveja es obediente al pastor, es dócil a la voz del pastor. Si una oveja se sale del rebaño, está perdida. Los lobos destrozan a una oveja que se sale del rebaño. Tenemos que ser, queridos hermanos, muy obedientes a lo que Jesús nos dice. Él es el buen pastor. Y si hemos detectado en nuestra vida que hay algo que nos está alejando del buen pastor, entonces hay que rectificar. Hoy en la primera lectura Dios nos ha dicho, conviértete Israel. Todos tenemos que convertirnos. Jesús, siempre hay en nuestro corazón alguna oveja perdida. Detecta esa oveja perdida que hay en tu corazón. No nos salgamos del ámbito del buen pastor. Hay que obedecer siempre al Señor. Todos sabemos que el primer desobediente es el diablo. Hagamos de caso siempre a Jesús el buen pastor. Seamos verdaderas ovejas del rebaño del Señor. Señor, ¿cuál es el segundo animal que Jesús hoy nos menciona? La serpiente. En la Biblia, la imagen de la serpiente puede tener una connotación negativa o positiva. Sabemos que la serpiente, en su connotación negativa, es imagen del diablo. ¿Quién es la mujer que pisa la serpiente infernal? La Virgen María. Pero también en la Biblia aparece la serpiente con una connotación positiva. Por ejemplo, ustedes se acordarán cuando Moisés elevó la serpiente de bronce. Ahí la serpiente tiene connotación positiva. Está anunciando a Cristo en la cruz. Y cuando Jesús dice que hay que ser como serpientes, también tiene connotación positiva. Hay que ser prudentes como las serpientes. Y aquí sale la segunda virtud, la prudencia. ¿Qué importante es esta virtud? Hay que ser prudentes. Para seguir a Jesús, no basta rezar. Hay que ser prudentes. ¿Y qué es la prudencia? Es la virtud que nos lleva a hacer lo que se debe hacer. ¿Debo hablar? Hablo. ¿Debo callar? Callo. ¿Debo cortar con esa persona que me lleva al pecado? Corto. ¿Debo corregir? Corrijo. ¿Qué importante es la prudencia? La prudencia hace que yo me ubique. Sin prudencia es imposible que podamos seguir a Cristo con radicalidad. Queridos hermanos, cuántas caídas graves se dan porque no somos prudentes. Padrecito, no va a pasar nada si veo esa película. No exagere. Sí va a pasar. Eres débil, eres frágil. Hay que ser prudentes como las serpientes. ¿Y cuál es el tercer animal que hoy Jesús nos menciona? La paloma. Jesús nos dice, sean sencillos como las palomas. Sabemos que la paloma es signo de la paz. Una persona sencilla tiene paz en su corazón. Qué importante es la virtud de la sencillez porque nos lleva a la virtud de la humildad. Y si no hay humildad, no podemos invitar a Jesús. Jesús es manso y humilde de corazón. Una persona sencilla se muestra como es. No está fingiendo. No hace cosas raras para llamar la atención. Queridos hermanos, hay que ser sencillos. Ya la vida trae muchas complicaciones para que tú seas una persona complicada. Muéstrate como eres. Reconoce tus virtudes y tus miserias. Sea una persona transparente. Erradica de tu vida la hipocresía. No hables a espaldas de los demás. Todo eso es sencillez. Queridos hermanos, aquí tenemos ya la tarea. Ser obedientes. Ser prudentes. Ser sencillos. Y así vamos a ser verdaderos discípulos de Jesús, nuestro modelo. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a asumir el Evangelio de hoy. Que seamos siempre muy obedientes a la voz del buen pastor. Que tengamos esa prudencia de saber cortar con aquello que nos aleja de Dios. Y que reflejemos siempre la sencillez de Jesús, nuestro Maestro. Que así sea. Queridos hermanos, me he fijado en los tres animales que hoy Jesús señala en el Evangelio para mostrarnos tres virtudes. Hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes como las ovejas. Las ovejitas son dóciles al pastor. Todo lo contrario de las cabras. De ahí viene caprichoso de cabra. Tenemos que ser ovejas dóciles al buen pastor. Obedecer siempre a Dios. Tenemos que ser prudentes como las serpientes. No basta rezar. Hay que ser prudentes. Hay lugares donde no hay que ir. Hay películas que no hay que ver. Hay amistades que no son amistades. O que nos alejan de Dios. Hay que ser prudentes. Y tres, tenemos que ser sencillos como palomas. Humildes, transparentes. Nada de hipocresía. Qué importante es la sencillez. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir estas tres virtudes. La obediencia, la prudencia y la sencillez. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.